Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. La clave para crecer es obedecer. No existe otra manera. Dios no nos dará nuevas revelaciones si no obedecemos lo que ya conocemos. Dios nos presentará la misma lección una y otra vez hasta que la aprendamos. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en El Crisol con Cristo. Martes 30 de Agosto, titulado Amar a los que nos hieren. No permitáis que los pensamientos amargos continúen embargando vuestro ánimo. Id a vuestro hermano y con humildad y sinceridad habladle del asunto. Todo el cielo está interesado en la entrevista entre aquel que ha sido perjudicado y el que está en el error. El aceite del amor elimina la irritación causada por el mal. El Espíritu de Dios liga un corazón al otro y en el cielo hay música por la unión realizada. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad. Aún los pecadores cuyos corazones no están herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así, como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por el odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacerlo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo. La señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 549. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las cosas del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él. Habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 y el deseado de todas las gentes páginas 277 y 278. Todo lo que el hombre necesita o puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. Tierno, compasivo, comprensivo, siempre amable con los demás, representaba el carácter de Dios y estaba continuamente empeñado en el servicio hacia Dios y los hombres. Amad a vuestros enemigos, les suplico, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él es benigno para los que son ingratos y malos. Hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo capítulo 5 versículo 44 y 45 y Lucas capítulo 6 versículo 35 y 36 Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 301 y 302 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos. ¡Gracias por veraren. ¡Gracias! 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 Gracias.